La Alcaldía de Itagüí tiene para sus contribuyentes beneficios tributarios con descuentos de hasta el 80% de descuento en el pago de intereses y sanciones. Veamos la nota. Hay que tener en cuenta que los beneficios tributarios que actualmente tiene el municipio de Itagüí son establecidos a través de la Ley 20.10 de Crecimiento Económico. Estos beneficios van hasta el 80% en sanciones e intereses y obligaciones tributarias que tienen en la actualidad los contribuyentes. Hay que tener en cuenta que estas sanciones para poder aplicar deben de estar en curso, deben de estar en un proceso ante un juez de la República o que estén acá en las oficinas vigentes. No pueden estar ejecutoreadas o en firmas. Los intereses hasta el 70% son en sanciones y en movilidad por sanciones de tránsito. Y también el beneficio del principio de favorabilidad que quiere decir que es la tasa de consumo más dos puntos. En estos casos son los procesos que se encuentran en la oficina de cobro coactivo y ahí pueden llegar las solicitudes. Invito a todos los contribuyentes para que aprovechen esta gran oportunidad de los beneficios tributarios y se acerquen las taquillas de industria y comercio, impuesto predial ubicadas en el edificio principal y la Secretaría de Movilidad, los que posean sanciones tributarias correspondientes a esa dependencia. Como comerciante de Itagüí quiero hacerlos partícipes e invitarlos a los beneficios tributarios que la Alcaldía de Itagüí promueve a sus comerciantes. Ya desde años pasados he venido teniendo este beneficio y no duden que sea una buena opción. Es muy importante que todos los ciudadanos aprovechen estos beneficios tributarios pagando hasta el 30 de junio de 2020. Recuerda que los impuestos bien invertidos contribuyen al desarrollo de nuestra ciudad.